Música 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 Palabras de la cumbre del rock chileno 2009 Feliz de que la gente tenga tanto cariño por nosotros Y también tanto cariño por toda la escena Eso muestra de que nosotros Y al igual que todo el resto de las bandas Identificamos el sentir de la gente Y somos valiosos y somos perseverantes Aguante, rock chileno 2 La cumbre, sinergia, en casa Ya nos vemos, seguimos con más Música 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 Música